Hola y bienvenidos a RooRockyGamer En este video que será en español Te hablaré de Las tareas Son aquellas cosas que el profesor te envía Para cagarte la vida O para que aprendas Hipotéticamente para que aprendas Porque de aprender no mucho Para perder el tiempo en la casa Siendo que lo puedes hacer todo el día Yo y la Universidad de Mono Están con dislexia Encontramos por internet Y buscamos tipos de tareas Número 1 La que el profesor la da pero sin darla Pues la da pero no avisa cuando La que viene acompañada de un Si no la haces tendrás una nota Y tendrás un cero en la prueba de mañana Las tareas que manda por internet Y que no tiene tiempo para averiguar donde esta la pagina Le pregunta al profesor donde esta la pagina Las que te propones hacer para el día siguiente pero nunca las haces Que dolor de garganta Tengo ahora Tandía, melón, banana ¿De que estamos hablando? Tareas Las que te dan porque te mandaron castigado Y porque eres flojo O porque comiste en clase Es verdad yo comí en clase Si comí en clase Y mis suscriptores que están en mi colegio lo pueden comprobar Como en clase casi todos los días O comen en clase Deben probarlo que un día Ya pero en serio no es bueno comer en clase No comí en clase Si tienen alguna otra idea de tipo de tareas Déjenme en los comentarios de acá abajo Denle like si les gustó Suscríbanse a mi canal Nos vemos, chao No 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 No